Luego que en el último año y medio el peso se ha devaluado cerca de 30%, ahora el siguiente escenario será esperar mayor inflación. El año pasado México tuvo un crecimiento de precios envidiable de apenas 2.11%, similar al de muchos países ricos, pero en 2016 la historia será distinta. En las primeras semanas del año algunas empresas han comenzado a trasladar sus mayores costos en dólares a los precios finales. Quizá el sector más relevante es el farmacéutico, que compra insumos en dólares y vende sus medicinas en pesos. Tal movimiento se ha amortiguado en alguna medida por la baja en la gasolina y la electricidad, pero México, al tener una economía muy abierta y donde muchas cadenas productivas se han roto, depende más de importaciones que ya se compran más caras. Gracias. Gracias.